¡Fuera de acá! Si yo fuera Maradona, viviría como él Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una cómoda, de noche y de día La vida es una cómoda, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Pienso entre mis amigos, lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona, saldríamos mi omisión Pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran adiós La vida es una cómoda, de noche y de día La vida es una cómoda, y arriba y arriba La vida es una cómoda, de noche y de día La vida es una cómoda Si yo fuera Maradona, viviría como él Porque el mundo es una bola que se vive a flor de piel Si yo fuera Maradona y un partido que ganar Si yo fuera Maradona y una mano en el altar La vida es una tóngola de noche y de día La vida es una tóngola de arriba y arriba La vida es una tóngola de noche y de día La vida es una tóngola Tóngola, 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 tóngola Tóngola, 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 tóngola Tóngola, 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 tóngola La vida es una nómula La vida es una nómula ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias!